El Departamento General de Irrigación, todos los años, hace el pronóstico de escurrimiento, que es decir, en relación a la cantidad de nieve precipitada en alta montaña en el invierno, ¿cuánta de esa nieve se va a transformar en agua para la temporada de riego, en este caso, 20-25? Las nevadas han sido buenas, ¿no?, en la última temporada. Han habido cinco fenómenos importantes, cinco tormentas importantes, que han dejado una buena cantidad de nieve en la montaña en general, lo que hace que en líneas generales todos los ríos de la provincia de Mendoza están alrededor de un año medio, es decir, que van a tener un buen año, un año normal de riego en base a la histórica medida, mediciones que tiene cada río. El año pasado, por el fenómeno del niño, tanto el año pasado como este, estaríamos llegando a los años medios, pero hacía desde el 2015, la temporada 2015-2016, que no se tenía un año bueno, es decir, hace 10 años. Recordemos que los últimos 10 años, después de ese fenómeno del 2015-2016, hemos tenido años de sequía severa y sequía extrema. Si uno lo ve y lo compara con estos años, y los últimos 10 años han sido los últimos 10 años peores que ha tenido la serie histórica del atuel, es decir, que desde hace 120 años que tiene mediciones del atuel, nunca se habían visto años tan malos y tan seguidos como los últimos 10. Para toda la provincia y principalmente para el río atuel, que venía sufriendo sequías muy severas y muy extremas, y lo que nos va a permitir tener un año normal, con una temporada de riego normal. Facilitado porque el año pasado, al tener un buen año, pudimos comenzar con una reserva de los embalses casi en su totalidad, lo que nos permitió arrancar temprano la temporada de primavera, lo que nos permite no tener seccionado, y bueno, teniendo este buen pronóstico, que esperamos que se cumpla, vamos a tener un buen año de riego. El caudal promedio, o sea, el caudal de un año medio en el atuel, de lo que sería una condición normal del río, de riego, estaría en 1.098 hectómetros. Lo pronosticado son 1.100, así que estaríamos en el 101% de un año medio para llegar. ¿Qué es el caudal promedio?